A lo largo de nuestro ministerio hemos tratado con muchísimas personas, pero en esta ocasión quiero referirme a tres personas en lo particular. El primero es un hombre jornalero, es un hombre que trabaja duro, mucho esfuerzo, pero pocos resultados, aún enfermo, aún en problemas de adicción, perdiendo a su esposa, perdiendo a sus hijos. Este hombre llega un fin de semana a la congregación en apariencia por casualidad, pero él dice, ya tratando con él una vez que le abrimos la puerta y que empezamos a platicar con él, dice que andaba vagando, sin rumbo, como zombi, perdido, sin esperanza. Y esa mañana se levantó con un pensamiento fijo en su cabeza. Este día me voy a suicidar. Mi vida no vale nada. No tengo nada. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijas. No tengo trabajo. Tengo problemas de adicción. ¿Para qué vivir? Gracias al Señor, porque él dice que iba pasando por la calle y de repente se sintió atraído hacia un lado y dijo, ¿qué es esto? Y entonces se acercó, estuvo haciendo señales, lo vi de lejos, le abrí la puerta. Lo recibí, escuché su historia y me tocó darle una respuesta, la única respuesta que todo hombre necesita, todo hombre que está perdido y sin esperanza. Él recibió a Cristo Jesús en su vida esa tarde. Enseguida por la noche se quedó a una reunión que tuvimos y desde entonces, hace más de 15 años, él está sirviendo al Señor con todo su corazón. Damos gracias a Dios por ese poder transformador. Quiero referirme a otro hombre. Un hombre también llegó desesperadamente buscando ayuda de un pastor. El problema con este hombre, y él no era jornalero, él era incluso empresario. Él tenía problemas, dijo. Yo soy adicto a la cocaína y he hecho de todo tipo de males. He hecho todo tipo de maldad, de violencia, pero hoy llegó al colmo. Vengo frustrado, triste porque siento que he perdido a mi esposa, he perdido a mi hijo. La grité en esta mañana, la golpeé, la jaloneé y delante de mi niño. No tengo perdón. Y se jalaba el cabello. No hay perdón para mí. Por supuesto, igualmente, le hablé de la única respuesta que él necesitaba. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Él se arrepintió de todo su corazón y recibió a Cristo Jesús en su vida. Cuando él estaba recibiendo a Jesús en su corazón, él cayó al piso como dormido. Cuando se levantó, dijo. Agarré un avión mejor que con la coca. Y esta es una anécdota. Que ilustra el poder transformador del amor y la gracia del Señor. Y también el poder del Espíritu Santo. Que inmediatamente nos quita la carga, el peso del pecado. Nos hace ligeros y nos da una paz abundante. A través de este hombre adicto, fue que pudimos también como ministerio ir a compartirles a un montón de adictos en ese tiempo. Y hay un tercer hombre. Mientras trabajaba en las labores propias del mantenimiento de la congregación, llega otro hombre. Este era un empleado de gobierno con un traje de tres piezas. Y él venía buscando al pastor principal, que no se encontraba. De alguna manera le llamó y le dijo que te atienda este muchacho. Es igual como si te atendiera yo. Pero él me miró de los pies a la cabeza. Yo tenía puesto un overall, puesto que estaba trabajando en mantenimiento. Pero yo me bajé, no ignoré su mirada y le dije, siéntate, te voy a dar agua. Le di un vaso de agua, se sentó en una mesa y me dijo, mira, te voy a decir de una vez. He aceptado a Jesucristo tres veces en mi vida y nada ha pasado. Así que no me vayas a decir que necesito a Jesús. Entonces el Espíritu Santo en su amor, en su gracia, me trajo una revelación y le digo. Este día tú te levantaste con la idea fija en tu cabeza de quitarte la vida. Sí o no? Sí, me dijo, pero eso nadie lo sabía. Eso solamente yo lo sabía. Bueno, Dios lo sabe y él te ama. Y él está dispuesto a cambiar ese pensamiento, a quitar ese temor y librarte de toda esclavitud. Se quedó callado. Además, tú has tenido tres matrimonios y estás a punto de perder el último. Pero cómo lo sabes? Bueno, es Dios, es el Espíritu Santo que nos ama tanto. Queriendo demostrar que tiene cuidado de ti y que tiene su vista fija en ti. Este hombre igualmente se arrepintió de su pecado, recibió a Jesús en su corazón. A este hombre yo me lo encontré. Muchos meses más tarde en un trámite precisamente del gobierno estaba haciendo yo fila. Él se metió, me quitó mi folder y me dijo ven, yo te voy a atender. Y pude ver yo cómo el Señor había tocado su vida. Estoy hablando de tres hombres con un. Con algo en común. Ambos todos eran fracasados, desesperanzados, desmoralizados. Todos tenían la misma meta. Quitarse la vida, pues su vida no valía nada. Todos necesitaban un cambio en su vida. Incluso ese que se decía que había sido cristiano, que cada día se levantaba con buenos pensamientos, con deseos sinceros de ahora sí voy a cambiar. Ningún esfuerzo humano por sí solo, ninguna disciplina humana por sí sola puede librar de la causa de esa pena, de esa tristeza, de ese dolor, de ese desencanto, de ese desánimo llamado pecado. Necesita un cambio radical. El cambio radical no lo dan los cursos de superación personal. El cambio radical no lo da ninguna disciplina, por buena que sea, y no digo que sean malas. Lo único que puede cambiar al hombre es que tiene que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Cuando Dios viene a nuestra vida y nos convence de pecado, no viene para hacernos mejores hombres o mejores mujeres. Es para hacernos nuevos hombres, nuevas mujeres, porque el viejo hombre, la naturaleza humana, solamente es una naturaleza que nos mantiene esclavizados al pecado, cautivos al pecado. De tal forma que no importa qué tanto podamos correr y alejarnos, somos atraídos inmediatamente como con un imán y volvemos a pecar, a pecar y a pecar. Allí es una lucha de entrar y salir, de levantarse y caer. A menos que suceda ese milagro en nuestra vida que nos quite la vieja naturaleza pecadora y nos ponga una nueva naturaleza, una naturaleza divina, una naturaleza que nos hace hijos de Dios. Y dice la Biblia que si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y cuántos casos, cuántos casos, gracias a Dios por su amor y por su gracia, que hemos visto miles y miles y miles de personas siendo transformadas por ese poder del Señor. Ahora, la pregunta obligatoria pues es, ¿qué pasa con toda esa gente que al igual que ellos andan vagando, sin rumbo, sin esperanza, están perdidos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa? Alguno que estará escuchando dirá, ¿y qué onda es conmigo? Pudiera estar en uno o en el otro caso o en los tres casos. ¿Qué va a pasar con mi vida? Estoy perdido. La respuesta viene del mismo creador del universo, del mismo creador del hombre, de nuestro Padre Celestial, el Dios del universo, quien ya ha dispuesto el único medio de salvación para el hombre. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta que viene de parte de nuestro Señor no solamente nos rescata, nos alivia, nos quita la pena, la carga, el pecado en esta tierra, pero nos garantiza que estaremos en una comunión eterna con Él por los siglos de los siglos. Y aunque muchos viven pensando en que no hay verdadera solución para ellos, que son un caso perdido, que son tan malos, que no hay nada que los pueda salvar. He tratado con hombres que me dicen que tú no me conoces. Yo soy muy malo, he hecho cosas muy malas. Digo, no necesito conocer detalles, pero sí te puedo decir una cosa. Conozco que el amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo es suficiente. Él ha pagado el precio por el pecado más oscuro, más grande que puedas experimentar en tu vida. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hay otro hombre que quiero mencionar y se encuentra en la Biblia. Él se llama Saulo de Tarso. Porque hay gente que dice, soy tan malo. Imagínate, Saulo de Tarso, un hombre que se creía amador de Dios, un hombre que creía amar a las personas. Se encuentra persiguiendo a la iglesia. Fíjate en una lectura. Saulo respirando unas amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sacerdote. Era tal su encono, su rencor, su amargura contra la iglesia naciente, que aún al respirar, respiraba amenazas. Era un hombre tan malo, pero ese hombre un día tuvo un encuentro personal con Jesús. En una de esas veces que iba con una comisión igual a perseguir a los cristianos, a los hijos de Dios, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y dice la Biblia, perseguía yo este camino hasta la muerte, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te irá todo lo que está ordenado que hagas. Y estamos hablando de que Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, vino a ser transformado, no en un mejor nombre, en un hombre nuevo. No un hombre mejor, en un hombre nuevo. Transformado, desde que era un perseguidor de la iglesia, ahora a ser un ministro, un servidor de la iglesia. En el verso 15 de Hechos 9, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Qué vio Dios en Saulo de Tarso? Un corazón. ¿Qué vio Dios? Un instrumento. No es lo que Saulo, por sus buenos pensamientos y buenos deseos podía hacer, es lo que Dios podía hacer con un corazón dispuesto. Y es lo mismo que Dios te está diciendo a ti en este momento. No se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que yo puedo hacer. Si tú me rindes tu vida, rindes tu corazón, si tú me rindes todos tus problemas, yo te voy a dar una vida nueva. Fíjate lo que escribió ahora Pablo, pero de origen Saulo de Tarso. Damos gracias al Padre quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios lo hizo con esos tres hombres que te mencioné. Dios lo hizo con Saulo de Tarso y lo convirtió en un ministro del Evangelio, en un instrumento poderoso del Evangelio. Dios lo quiere hacer contigo. Dije lo quiere, no dije puede, porque él es el Todopoderoso Dios, pero él quiere hacerlo contigo y te está esperando. La pregunta es, si tú estás batallando, ¿qué estás esperando? Si tú estás batallando con tus buenos deseos, con tus buenos pensamientos y cada día, te levantas con la intención de ser mejor, pero no puedes y vuelves a caer en mentiras, en fraudes, en fornicación, en robo, en adulterio. No pierdas el tiempo que no tienes, porque nadie te garantiza que te vas a levantar la noche después de que duermas, no te vas a levantar al otro día. ¿Quién te lo garantiza? Tú necesitas estar consciente de pecado. Tú necesitas estar consciente de que necesitas la ayuda del Padre y tú necesitas tener un corazón dispuesto, arrepentido. ríndete al Señor por medio de su Hijo Jesucristo y tus pecados te serán perdonados instantáneamente e instantáneamente serás trasladado de las tinieblas a la luz, que es lo que dicen las Escrituras en Colosenses. Es una misma carta que escribió el mismo apóstol Pablo. Colosenses 1 dice Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Si rindes tu vida al Señor, Él te libra de la culpa y te traslada a una vida de justicia. Si rindes tu vida al Señor, Él te rescata de la esclavitud y te traslada a una vida de libertad. Si tú rindes tu vida al Señor, Él te traslada de la separación de Dios que se había roto y te traslada a la comunión con Él en Cristo Jesús. Si tú te acercas a Él, rindes tu vida, Él te va a rescatar de la ira de Dios y te va a trasladar al amor de Dios. Que cubre multitud de pecados. Sí, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y somos entonces también rescatados de la condenación o muerte eterna y ahora somos trasladados a la vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Que Dios te siga bendiciendo y que Dios traiga iluminación por medio del Espíritu Santo. Quiero orar. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que abras el entendimiento de los que están necesitados. Padre, que pongas hambre y sed de ti, hambre y sed por tu palabra, que pongas una urgencia en sus corazones, traigas espíritu de arrepentimiento, traigas convicción de pecado y Señor, los atraigas a tu luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.